El viernes a las 9, Escenario Santander acoge la gala del Certamen de Música Joven. Esta edición, que repartirá 1.500 euros en premios, celebra una final protagonizada por Compañía de Sueños Ilimitada, en la categoría de Pop Rock, y Burning the Waves, en la categoría de Metal, quedando desierta la modalidad Folk. Como aliciente para atraer al gran público a acercarse a ver lo que está pasando en la final de este certamen, está prevista la actuación de la banda Momo, que realizará un recorrido sobre la discografía de Queen y la música de los años 90. ¿Quieres reír como nunca lo has hecho antes? Maika Jurado presenta su espectáculo, Que no se duerma, el viernes a las 8 en Sala de Tres. Un texto fresco y directo que arrancará la mejor de tus sonrisas. En primer lugar vamos a necesitar una monologista que no sea muy agraciada. ¿Por qué apellidado de Jurado no cantas copla? ¿A poco yo cómo le llaman los demás, poco tú? ¿Qué pasaría si Obama fuera presidente de España? Es importante y una buena presentación. Maika Jurado desvelará las respuestas a estas preguntas que atormentan a la humanidad y a muchas más. Ya, ¿eh? Un poco más. Tristana se representará en la Sala Péreda del Palacio de Festivales el viernes y el sábado a las 8 y media de la tarde. Tristana, la heroína de Benito Pérez Galdós, sueña con estudiar, trabajar y ser libre en un mundo dominado por el hombre. Mientras yo tenga un pedazo de pan, ¿será para ti? Se une así a la explosión de protagonistas femeninas que a finales del siglo XIX claman por la independencia de la mujer. Momentos de sonrisas y momentos de dolor, en una función que nos invita a reflexionar sobre la situación real de la mujer en el mundo actual. El viernes a las 8 y media, el Blackbird Club acoge la presentación del nuevo disco de Cacho, Compasión sin pasión, el segundo de su carrera en solitario. En este trabajo encontramos 11 temas, algunos de rock melancólico que cuenta historias vividas y reales, pero también una canción un poco más latina, alguna balada, una acústica y un blues acelerado. El Festival de Música y Arte para Familias Curiosas Minúscules Festival 2018 tendrá lugar el domingo de 12 y media a 8 y media de la tarde en Escenario Santander. A lo largo de la jornada tendremos actividades, talleres del Indie Hop de composición, skate o diseño gráfico, además de conciertos para toda la familia, con las actuaciones de Billy Boon Band a la una y media, de Limbos a las 5 y Smile a las 6 y media. El domingo a las 8 y media, el ex vocalista y guitarrista de los Madison, Checho Altuve, llega al Rubicón para presentarnos su segundo disco en solitario, Tras el huracán. En este trabajo se aparta de nuevo del rock más clásico para explorar las influencias celtas que pueblan su música en un disco más íntimo.